Continuamos entonces, Fernando. Vamos a hablar nada menos que con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, que después de haber publicado un sesudo artículo hace dos días, publica una entrevista en el Dario Gestión el día de hoy, sosteniendo que el año 21 será hasta finales probablemente difícil y que podemos esperar a una recuperación el próximo año. Señor Luis Miguel Castilla, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿qué le parece a usted lo que se está haciendo para, primero, contener las necesidades más básicas de los sectores vulnerables y, segundo, permitir que la economía sea relanzada en cuanto salgamos de la cuarentena? ¿Qué está haciendo el gobierno y el Banco Central? Están haciendo, digamos, todo lo que la situación amerita. Estamos ante una crisis, una emergencia sin precedentes y están desplegando todo el arsenal, tanto fiscal como de política monetaria y medidas, digamos, no convencionales como los AFP y las CTS. Entonces, yo creo que en esta fase de contención en el tema económico va bien. Esto, obviamente, viene acompañado por una tensión en el sector de salud, que es fundamental, y estamos todos viviendo las políticas de aislamiento social, la cuarentena, que es parte de la receta para contener esta pandemia que ya afecta a muchísima gente en el mundo. Entonces, yo creo que eso está bien. Lo importante ahora es mirar cómo sentamos las bases para una reactivación, una vez que se controle la emergencia. Y en esto, las políticas que saque el Banco Central de dar liquidez al sistema financiero para que lo intermedie a las empresas, el paquete de reactivación en base a la inversión, son todavía tareas pendientes. Entiendo que pronto Julio Velarde, la ministra de Economía, van a anunciar los detalles del programa de garantías de líneas de liquidez para capital de trabajo. Estamos a la espera de ello. Pero yo lo evalúo positivamente hasta la fecha. Yo creo que vamos a poder, ojalá, pasar este bache y que sentamos las bases para una recuperación más sólida a partir del año entrante. Señala usted, sin embargo, en su entrevista, perdón, Ricardo, con esa pregunta. Señala usted, señor Castilla, sin embargo, que el plan del gobierno se puede ver perjudicado por una ley que va a ser discutida en el Congreso de hoy que dispone sobre el uso de parte de los fondos de las AFPs. ¿Usted concluye que esta medida podría ser negativa para sus afiliados a las AFPs y sobre todo perjudicial para el margen de acción económica del gobierno? De acuerdo, Fernando. Yo acabo de escuchar la entrevista que ha dado la señora Heinzen y también he escuchado las declaraciones de la ministra y del presidente del Banco Central y no puedo más que coincidir. A mí lo que más me preocupa de estas medidas, Fernando, es que estamos jugando con uno de los activos más importantes que tiene el país, que es el manejo responsable y creíble que tenemos a nivel internacional. Eso nos permite poder financiar paquetes de estímulo de esta envergadura y pensé que estábamos de alguna forma inoculados ante el populismo. Pero hubo experimentado políticas populistas en la época de Alan García, su primer gobierno, que nos dejaron importantes lecciones. En particular, esto afecta a los más pobres al final del día. Entonces, ese es el riesgo que yo más, digamos, siento que con medidas que son bien intencionadas, que tienen en vista darle liquidez a las personas, no esté pensando en cuáles son todos los efectos. Y esto obviamente tiende a quitarle efectividad a la política de estímulo que el gobierno ha anunciado. Entonces, yo llamo a, digamos, a invoco y me sumo a los que están invocando a la ponderación y a atender esta necesidad que es real, pero sin que la medicina sea más costosa que la enfermedad. Ahora, señor Castilla, usted ha sido ministro de Economía y Finanzas en nuestro país. Entiende que además del componente financiero, económico, técnico, hay un componente político y sobre todo ahora social. Y la gente se pregunta si es que se está pensando más en la estabilidad de las AFPs que en la emergencia que está enfrentando la gente en el día a día. Y entendemos que, como lo ha dicho la señora Geysen, por ejemplo, pues sí, la mayor parte, la gran mayoría de quienes están en el sistema privado de pensiones están en el mundo de la formalidad y de pronto van a recibir un sueldo a fin de mes, tienen algún tipo de facilidad además en los bancos para pagar los recibos del agua, por ejemplo. Pero también hay una situación de emergencia que afecta a esas personas y que debería tomarse en cuenta. ¿Qué reflexión o qué evaluación hace usted de ese otro componente, además del financiero y del sistema en general? No puedo estar más de acuerdo. Buenos días, entre todo, Ricardo, después de tanto tiempo. No puedo estar más de acuerdo porque incluso si vemos la convulsión social que han enfrentado nuestros vecinos, justamente hay de verdad un descontento real, digamos, sobre pensiones bajas, servicios que no se dan, que son muy caros. Entonces yo creo que sí hay una problemática real importante que obviamente ahora ante una crisis de esta envergadura lo hace peor, magnifica, digamos, el problema. Entonces, a ver, yo creo que, como se ha mencionado, el gobierno está de manera acertada focalizando su esfuerzo a las personas más vulnerables. Ya ha entregado bonos 860 soles a un segmento enorme de hogares que incluye a los trabajadores independientes. Está desplegando una cantidad de instrumentos y yo creo que va a continuar haciéndolo a medida que esta crisis se vaya desenvolviendo. O sea, todavía no creo que hayamos visto el final de la película. Yo creo que están activamente viendo medidas que justamente ayuden a aquella ama de casa, a aquel trabajador que no puede asistir a su centro de labores. Yo creo que hay la conciencia, no solamente del gobierno, sino de toda la sociedad, de que estamos en un momento muy delicado. Pero cuando yo hablo de la estabilidad, acordémonos que no hay un país que se desarrolle, que cree empleo en inestabilidad. Creo que ese es mi punto en el comentario anterior. La estabilidad es la base, Ricardo, para poder darle bienestar a todos. Bueno, le voy a pedir que nos espere un momentito para que luego le explique, sobre todo a los aportantes al sistema privado de pensiones, por qué se verían ellos perjudicados a futuro y por qué no es una buena idea, en la visión que tiene usted, de retirar hasta el 25%, como se está planteando en el Congreso de la República, aunque con alguna gradualidad que también vamos a revisar luego. Ya volvemos. Por favor, espérenos. La mañana con 21 minutos, estamos de regreso aquí en Ampliación de Noticias, estamos conversando con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas de nuestro país, y uno de los 50 economistas firmantes de un documento que respalda la postura del gobierno en el sentido de que sería inconveniente, peligroso, proceder al retiro del 25% de los fondos, de los aportantes al sistema privado de pensiones. Y yo le he formulado una pregunta antes de irnos a la pausa, Luis Miguel Castilla. ¿Por qué sería mala idea? En términos sencillos, explíqueselo a la gente, por favor. Porque es ahí a la que tiene usted que convencer. Bueno, yo creo que es complicado ya la explicación técnica, ya la han dado las autoridades, entonces yo no voy a ahondar en eso, pero yo creo que lo importante es ver a quién está beneficiando esa medida que se viene estudiando en el Congreso. Eso beneficia a 6 millones de peruanos, pero restan muchos otros que no estarían fuera del alcance de cualquier... 25 millones quedan fuera. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos con esos 25 millones? Más bien, yo creo que ahí está el gran desafío. ¿Qué hacemos con los 11 millones de trabajadores informales? ¿Qué hacemos con aquellos que, digamos, nos escapan porque no tenemos esquemas de focalización o de bases de datos adecuados para una trazabilidad? Entonces, yo creo que eso es el tema central. Yo lo que le diría, digamos, a los que me están escuchando es, en este caso, no hay que dejar de lado y no hay que subestimar que el gobierno está haciendo todo lo que está a su alcance. Está transfiriendo recursos de manera importante, como nunca lo ha hecho. Esto, obviamente, gracias a que fuimos responsables y muchas gestiones ahorramos en las épocas de bonanza para utilizarlas en estos momentos. Entonces, acá creo que hay dos elementos importantes, digamos, del efecto nocivo de esto. Uno, que unas medidas de ese tipo hacen que para el gobierno sea mucho más caro poder financiar el programa de estímulo que está llevando a cabo. Eso es uno de los efectos que se ha dicho. ¿Por qué? A ver, si lo puede explicar en términos sencillos. ¿Por qué para el gobierno le complicaría su programa de estímulo si es que se procede a esto? Porque ya hay la percepción, Ricardo, en el mercado internacional de que el manejo técnico se puede ver, digamos, se puede ver afectado por medidas de corte populista. Populista, sí. Y eso hace de que comienza a castigar el precio de nuestros bonos. O sea, no solamente es el tema de la venta de activos que va a hacer que el precio se desplome y el valor del fondo caiga, sino que ya nos están penalizando, el riesgo país ha comenzado a subir, digamos, por una prima de riesgo que siempre se le asocia a intervención política en decisiones que deben ser técnicas en este caso. Eso no quiere decir que no hay ningún problema serio de atender los problemas de liquidez de las personas. O sea, yo en ningún momento quiero dejar esa impresión. Y yo creo que el gobierno la comparte desde el presidente de la República y todo el equipo que lo acompaña. Sí, porque se ha recordado en estos tiempos, sobre todo, Luis Miguel, que la economía está al servicio de las personas, debe estar siempre al servicio de las personas. Y tiene que, por supuesto, ser una economía sólida, estable, que se pueda predecir. Pero, por ejemplo, se pueden hacer excepciones. Y están insistiendo mucho, por ejemplo, en esta oportunidad, hablando de las AFPs, quienes en algún momento formaron parte del sistema y luego se retiraron, porque salieron del país o porque emprendieron tareas y trabajos independientes, a ellos se les podría hacer también, por ejemplo, de una excepción, una consideración especial, porque tienen fondos congelados y no los van a poder ver, sino hasta cuando alcancen su edad de jubilación y de pronto ya va a ser muy tarde para ellos. Estoy de acuerdo, Ricardo. Acá hay dos conceptos claves. Uno es la gradualidad de esto y el otro es el tamaño. Una cosa que sea desproporcionada tiene efectos colaterales perjudiciales para la economía. Cualquier opción intermedia que dé gradualidad. El presidente del Banco Central planteó extender el no pago de la contribución por los siguientes seis meses. Es una opción. La opción que menciona sobre aquellos saldos de trabajadores que en algún momento aportaron, pero que después han retirado del mercado, digamos, de la ASP. También yo creo que hay modalidades, pero esto se tiene que justamente porque es un trabajo, además de filigrana, es más quirúrgico, se tiene que delegar a quienes conocen y tienen el manejo técnico de esto. Hay conciencia. Estamos en una crisis humana, una crisis humanitaria. La persona se pone primero y es el centro de la intervención, el ciudadano. Pero no podemos hacer, digamos, medidas que al final acaben perjudicándolo. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que se plantea. Simplemente no se puede decir simplemente no y no va porque eso no aplica en esta situación. Acá tenemos que todos ponernos la mano al corazón y pensar que nos debemos a los ciudadanos, a los que más están padeciendo por esta emergencia sanitaria. Y yo creo que acá no se puede dejar de lado ni nada, ni poner ideologías de lado, prejuicios, sino tratar de ser efectivo. Y creo que eso están haciendo las autoridades. Señor Castilla, usted ha mencionado la posibilidad de que el riesgo país de nuestro Perú se vea degradado. ¿Piensa usted que algunas medidas que se han mencionado en el Congreso, como la prohibición de que las AFPs vendan bonos peruanos en soles, podría contribuir a evitar la degradación de nuestros equilibrios financieros? Yo creo que para el riesgo país y en particular el grado de inversión que tenemos, que es como que la calificación que nos dan los mercados para ver si somos solventes, si somos responsables, eso ahora, digamos, está bien, digamos, es un tema coyuntural, lo que se ha registrado en aumentos en el spread o en la tasa de, digamos, de fondeo del fisco cuando emite bonos. Pero acá hay riesgos más importantes. Yo creo que un riesgo central es qué pasa con el crecimiento del año entrante. ¿Vamos a lograr reactivar esto o va a ser un shock importante? Porque acordémonos que una vez que se supere, Fernando, la crisis que vivimos sanitaria, volvemos al mismo Estado que no produce servicios, a una inversión que está estancada, en un año electoral. Entonces yo creo que ese tema del crecimiento es una preocupación para las agencias. Obviamente el Perú destaca conjuntamente con otros países porque ha sido responsable en su manejo económico. Eso, el último, por ejemplo, informe del Foro Económico Mundial nos pone como número uno en el mundo en el manejo macroeconómico. Es la medalla que podemos utilizar justamente y el seguro que hemos comprado para poder paliar situaciones como las actuales. Entonces yo creo que no hay que tampoco sobredramatizar, digamos, porque no se trata de eso, sino que hay efectos que hay que ser conscientes que se tienen. Hay que hacer un costo-beneficio de todas las medidas que se llevan adelante. En este caso, la medida que está siendo discutida en el Congreso tiene más costos que beneficios. Y se apela a la razón, pero obviamente si eso no funciona, hay que ver qué cosas funcionan, como dice Ricardo. Pero, digamos, simplemente decir no, no es una respuesta a la problemática del ciudadano. Muchas gracias, Luis Miguel Castilla, economista y ex ministro de Economía, por sus explicaciones sobre la situación económica que vive el país en momentos en que el Congreso debe reunirse para votar temas relativos a los fondos de las AFP. Muchas gracias. Fernando, si me permites, solamente 30 segundos, porque acá yo quisiera un mensaje importante en esta coyuntura donde se discuten estos temas, es que no podemos dejar que las aglomeraciones, digamos, estas medidas donde hay la expectativa de que una AFP va a pagar o los bonos, hagan que los esfuerzos que está haciendo el Estado para evitar la aglomeración propague más el virus que estamos tratando todos de contener. Por lo tanto, hay que, es un llamado, digamos, a quedarnos en casa, como ustedes bien lo mencionan todo el tiempo, de unidad, y vamos a salir adelante, estoy seguro de esta situación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis Miguel Castilla. Son las nueve y media. Ricardo, vamos a una pausa y retomamos ampliación de noticias. Quédense en casa, quédense en la sintonía de RPP. Gracias.